50 globos ningún problema 50 globos con agua hombre entonces ya a ver a ver no sé para qué a ver si es parte del programa y hay que hacerlo se hace ya lo sabéis pero conmigo 50 globos la mitad ni me vais a tocar la otra mitad bueno a ver que si hay que hacerlo se hace 50 has dicho buscar a otro hombre buscar a otro por favor